Cuando yo dije lo que dije de Cristina en el programa de Juana, que me criticaron, te vas consumiendo igual, son los mismos síntomas. Siempre estás mucho mejor hoy que mañana. Pero olvidate, ¿qué haces Benedetti? Muy bien, va bien. Yo igualmente me disculpé por los enfermos y todo, yo tuve muchos enfermos de cáncer en casa, pero nunca hubo una mejor analogía de lo que es un tumor y la metástasis, ¿no? Fíjate que cuando vos querés descansar, aparece otra travesura de esta señora vieja, grande, y diciendo, ahora quiero la ley para impunidad, ahora quiero cambiar el fiscal. Todo un país muriéndose como perros por no tener vacunas y girando alrededor de Cristina Kirchner. Es increíble que 44 millones de boludos estemos todos los días haciéndonos mala sangre por los caprichitos de una señora que ya no tiene edad para ser caprichosa. Da vergüenza. Sí, más que mala sangre nos estamos muriendo de hambre. No, no, es que nos destruyó la Argentina. A ver, en la destrucción total de la Argentina tiene nombre y apellido, se llama Cristina Fernández de Kirchner. Es más, los monumentos que se hacen con el apellido Kirchner, las calles, todo, es el monumento a la corrupción y a la destrucción de un país. Entonces, hay que decirlo con todas las letras, chicos, porque ya, ¿sabés qué pasa? No sé si ustedes vieron esas películas, yo lo vengo contándose todos los días, si me siento, por lo menos, no sé si será verdad. Esas películas de árabes, ¿viste? Que están en la legión extranjera y van quedando, de 40 quedan 18, de los 18 quedan 9, de los 9 quedan 3 y una ametralladora. Y entonces están los bere bere en la loma del Médano, y son 15.000, con camellos, más o menos como la femina, así. No tan agresivo. No tan agresivo. Sí, con una cultura de respaldo. Tampoco me dan en la catedral ni nada, ¿no? Y el tipo dice, son 15.000 y nos quedan 20 balas. Guardá 3 para suicidarnos los 3 que estamos. Entonces dice, pero esperá, que allá a través del otro Médano y aparecen 15.000 bere bere más. Y por atrás dice, ah, mirá. Y allá los hombres azules. Y dice, ¿qué hacemos con esto? Y bueno, hay que pelear. Hay que pelear. La única que nos queda es la bomba atómica, que sería voltearle la ley que quieren voltear ahora. Todo esto es una metáfora dentro de la democracia, estoy hablando. Voltearle esta ley. Si le volteamos esta ley, los bere bere se vuelven toda la casa. Porque quiere decir que no tienen recursos para poder liberar a Cristina de sus ilícitos. Es la madre de todas las batallas. Todo el mundo espera las elecciones. No espera las elecciones. La elección es esta ley. Hoy a las 6 de la tarde, toda la gente que puede va a ir al Congreso. Y ojalá que sea el principio. Y además, no me digan que soy rompecuarentena. Porque después de ver la payasada de Tinelli anoche, donde había 60 personas sin barbijo, después de ver esa porquería, donde de golpe dicen, no, pero los hisoparon antes. Es mentira. Es mentira. Parecen los hisopados de Seiza. Miren, al 80% de la gente que hisopa le da negativo y es positivo. Los hisopados rápidos no sirven. Es más, cuando yo tuve COVID, me hicieron el rápido y me dio negativo. Me hicieron el otro y me dio positivo. O sea, que no mientan. Eso es porque Tinelli tiene que distraer a la gilada porque viven las elecciones. Qué casualidad. Arranca el programa de Tinelli justo ahora que empieza la campaña electoral. Entonces Tinelli dice, te pongo a gran cuñado, ¿quién crees que gane? A ver, ofertas. Todo es una oferta y una demanda. Tinelli es una oferta y una demanda. Votar en el Congreso es una oferta y una demanda. Yo creo que los Ramones, entre ayer y hoy, tienen más guita que los Ramones. Porque empezaron a decir, ¿el voto cuánto cuesta? 40, 80, 90, 120, 250, 300. Están escuchando ofertas. Pero yo me voy a encargar de que todos los que voten a favor de quitarnos la libertad de expresión y todo, sean nombrados todos los días. Para que no puedan ir al country, no puedan ir a la verdulería, a la carnicería. Mire, vamos a poner un nombre hipotético de algún diputado que no ha diputado. Diputado Miércoles. Bueno, el diputado Miércoles tiene que pensar antes de mover un dedo que tiene hijos y nietos, en muchos casos. Y llevan su mismo apellido. Y usted les está entregando igual que Cristina Kirchner. Cristina Kirchner puede haberse hecho rico ahora y haber disfrutado de las miles del poder 20 años. Pero hasta dentro de 500 años el apellido Kirchner quedó sucio. Porque van a recordar como vos sos el chosno de los que se robaron todo. Y le van a recordar... ¿Sabés quiénes eran estos? Estos son los nietos de las que se afanó en los hoteles del sur, ¿verdad? Las que se robaron con los casinos, la guita. Las que eran socios de aquel... ¿Cómo se llamaba? Biela, 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 Báez. Que se afanó 5.000 hectáreas en un lado y 8.000 en otro. ¿Sabés quién es la vieja? La de los bolsos. Que tiraban los bolsos en el convento. ¡Ah, sí! Y que tenía el otro que quería comprar la casa de la moneda. Bueno, esa va a ser la charla dentro de 50 años. Donde muchos... Esto más o menos... Nos vamos a acordar como cuando Menem fue con la Ferrari a Mar del Plata. Son corruptos emblemáticos. Que son tan corruptos. Porque vos tenés corruptos desde las sombras y corruptos que salen a corromper. ¿Te acuerdas vos, Zanini, quién era? ¿Te acuerdas, boludo, el que dijo que era médico para vacunarse? Y quedan así y ellos no se dan cuenta. Yo no sé cómo... Gente tan inteligente... De mí van a decir... ¿Sabés quién era el boludo aquel que puteaba por la tele? El que se peleaba con todo el mundo. Como había quedado hasta hace 20 años el que puteaba a la vieja. Pero ustedes van a quedar como chorro. Yo soy el que puteaba a la vieja. ¿Sabés quién es? Y además te inventaban historias ilógicas. ¿Te acordás cuando mandaste a la concha de su madre a una señora? Yo jamás pude haber mandado a la concha de su madre porque yo manejo los medios. Me puedo putear con alguien. Y en joda... Pero nunca con una mujer mayor mandarla... O sea, siempre tenía un límite en mi pelea. Hoy hablaba con una colega que me decía la mala palabra. Con María. María, nuestra compañera. Arese. Arese. Que tenía un problema con un geriátrico. Y me decía si la mala palabra... A mí me decían que la mala palabra es la... es lo que uno larga. Lo malo que una... No, no es así. No es fuego una mala palabra. Una palabra es una síntesis de lo que no podés explicar. Cuando un tipo dice que es médico para vacunarse es un turro. Ahora, cuando alguien nos quiere quitar la libertad de expresión es un hijo de puta. Y no se me ocurre decir a alguien que nos quiere quitar la libertad de expresión que es un torpe. Es un hijo de puta. Un torpe es uno que nos quita la libertad de expresión rompiendo en una radio sin querer. Pero un hijo de puta es un tipo que premeditadamente quiere votar una ley para salir de tráfuga y convertirse en decente. Y la decencia no es un bien que lo podés cambiar con la dialéctica. ¿Sos o no sos decente? No seas un poco un poco drogadicto. ¿Soy drogadicto o no soy drogadicto? Tu hijo es drogadicto un poco. ¿Qué va a decir? No. Es borracho un poco. Entonces, realmente, hay que decir las cosas con todas las letras. Pero siempre yo pienso por mi papá, ¿no? Cuando murió mi papá, un vasco loco, primero me arremetí contra él por todo lo que no me había dado. Y hoy le estoy devolviendo en dosis homeopáticas lo que puedo devolverle de todo lo que me dio. Que nada más que Checopar, un apellido. Pero que cada día le agradezco más de haberlo tenido porque nadie me para por la calle ni me dice tu papá me cagó, tu papá era esto y el otro. Ahora, estos políticos, fíjate vos, ¿no? Que cuando aparece Moró o la hija de Moró, aparece un boludo como ese que puteaba a las viejas, que soy yo, a contarle su historia. Porque todos tenemos que hacernos cargo del placar que tenemos. Yo tengo cuentas cerradas, infidelidades, toda una porquería. Como persona soy una mierda. Que ellos no acreditan a que yo tenga más valor que otro para hablar. Pero tampoco lo oculto y digo, yo fui un poluto toda la vida, fui un cura toda la vida, perdón, fui un monje toda la vida y ahora me convertí en periodista. no tenemos un pasado, pero por lo menos no me dedico a la política para vender honestidad cuando fui un corrupto. Tampoco fui corrupto, quiero decir. Pero, entonces, creo que lo peor de la especie humana hoy nos gobierna. Y es lógico que estemos mal y que estemos muriendo sin vacuna y que no las vamos a tener tampoco. Porque si nos gobierna lo peor de la especie humana, estamos todos los días pidiendo milagros, estamos todos los días tenemos un gato embalsamado y todos los días dicen, no sé por qué hay tantas ratas y está el gato arriba del ropero y porque está embalsamado, hermano, porque tiene la forma de un gato, los ojos de un gato, pero no cazar ratones. Y acá tenemos una democracia que tiene forma de democracia, tiene escudos de democracia, pero adentro está lleno de inservibles embalsamados. Entonces, ayer me enojé mucho con la oposición cuando la oposición salió desesperada el domingo a la noche a decir hay que hacer algo, pero hermano, hace un año que se tendrían que haber preparado para hacer algo. Ayer lo vi a Monzó, ¿cómo se llamaba el presidente de la Cámara de Diputados? Emilio Monzó. No, el otro, ¿cómo se llamaba el colorado, el pelirrojo de... Mazot. Nicolás Mazot era del bloque del... Pobre Nicolás Mazot, divino. Me lo crucé en el pasillo del canal y yo venía recaliente y lo reputié, no putié, pero dije, ¿ustedes qué carajo hicieron? ¿Y Macri qué hizo? ¿A dónde está Macri para liderar esto? ¿Quién es el que agarra la bandera y se la carga? Están todos esperando que alguno diga, ahora quiero que hablemos de eso, la oposición está todos esperando que alguno diga para no quemarse porque están especulando políticamente en la interna. Chicos, si esta ley sale no va a haber interna porque no va a haber elecciones. Entonces, están todos como pelotudos hablando de que no, yo también digo eso, te dicen. No, yo opino igual y si opinás igual ¿por qué carajo no gritas conmigo? ¿Por qué tengo que gritar yo solo? Hoy, me preguntó una amiga a las 6 de la tarde ¿va a ir gente? Y no, no, no van a ir. No fueron cuando sea 40 grados porque sea calor y no van a ir porque hace frío. no van porque la gente se queda en su casa esperando que los caguen, esperando que le roben la república, esperando que le destruyan el futuro a los hijos y a los nietos porque es un país de cagones, de cobardes. No van a ir. no esperen esta noche 100.000 personas en un banderazo. No hay nadie. Irán 2.000, 3.000 si van porque no le interesa a nadie la democracia, porque a nadie le interesa la república, porque a nadie y te digo más, ya también tengo ganas de hacer una lucha republicana para mí pero no para vos porque creo que no te lo mereces, porque no te mereces gente que se juegue todos los días, porque cuando te llega el momento de jugar te venís con cara de tarado y me decís seguís peleando Ángel, ¿por qué no peleás vos pelotudo? Cómodos de mierda, cobardes, seguís peleando Ángel, son la voz de los que no tienen voz, qué fenómeno, qué huevos tenés, no te da vergüenza adelante de tu mujer decirme qué huevos tenga, tengo, para que tu mujer me vea como un macho y a vos te vea como un cagón, esto es como el viejo que tiene un palo atrás de la puerta y escucha ruido agarra el palo y dice ¿qué andai? pero salí boludo que van a entrar a matar a tu familia, entonces realmente no se puede ser tan cagón, no puedo, es más, aunque mañana se vayan los hitters, no se puede convivir con un pueblo de cagones, no se puede convivir con un pueblo de cagones, porque en todo el mundo la gente tiene huevos, tiene cojones, en Estados Unidos se empiltan y se van a la guerra, Iden fue en España, Iden fue en todo lado, acá nos dejamos matar como corderos, no se puede, por eso cuando aparece Zannini, aparece Cristina y pega cuatro gritos, como saben que somos cagones, que no tenemos coraje, nos corren con el poncho, y si me voy yo, dice Alberto, se van a morir todos sin vacunas, si no tenés una puta vacuna en ningún lado, ¿de qué me estás hablando? Fue a dar una vuelta por Europa para enfriar la sartén, volvió sin nada, y la mujer se quedó de shopping, vamos muchachos, no jodan más, entonces dice, che, ¿qué va a pasar Ángel? Nada va a pasar porque hay gente como vos, no va a pasar nada, te la vas a comer doblada y te vas a callar la boca porque sos un cagón, y viene Macri y me llama y me dice, estuviste mal con lo que pusiste de mí en Infobae, salí a hablar, decímelo en un programa de televisión que no se te ve por ningún lado, entonces andan hablando en los programas de televisión porque tienen que hablarle al pueblo, hacer una reunión con 14, con 20, con 200, pero hay que hablarle a la gente, no hay que ir a hablar boludez y a la televisión a contestar lo que nadie te pregunta y hablar del pasado cuando en realidad hay que hablar de futuro, y varios dicen, yo hice los caños, yo puse el asfalto, ¿qué carajo me importa? Decime qué vas a hacer en el futuro, y encima pidiendo perdón como cagones, no, si estuvimos mal, yo quiero decir que ahora aprendimos, pero por favor, por favor, además de pelotudos son insolentes, por eso quería hablar de esto porque no esperen, absolutamente no esperen que esto cambie, porque no tiene que cambiar desde arriba, tenemos que cambiar nosotros, y cambiar nosotros es quejarnos, peticionar, acojonarnos, salir a la calle, pustear, agarrar las banderas, levantarlas, aplaudir, quedarnos cinco días si es necesario pidiendo que esta ley no salga, pero hacer la fuerza del pueblo, y no estar como estamos, a ver qué dice la radio mañana de lo que pasó ayer, nada más que esto quería decir. de lo que pasó ayer, no salga, no salga, no salga, no salga, tampoco salga, oete y